Vamos a ver si hay salidas al occidente y al departamento de Chukisaca. Nos vamos hasta la terminal de buses. Alejandra Verdúquez, cuéntenos adelante. Bien, hemos llegado a la terminal de buses, pues queremos conocer si las salidas al occidente son con normalidad. Recordemos que existen bloqueos en diferentes puntos del departamento. Justamente nos vamos a acercar a informaciones para conocer más detalles. Muy buenas tardes, ¿existen salidas al occidente del país? Buenas tardes, comentarles que las salidas al occidente continúan suspendidas, La Paz, Potosí y Sucre, por motivo de bloqueos en los sectores de Parotán, Santibáñez y Misque. ¿No están tomando otras rutas, tal vez los buscan? No, esta vez no están tomando ruta alterna. ¿Existen salidas al oriente con normalidad, tal vez? Hasta el momento, hacia el oriente todo con normalidad. ¿Qué puntos de bloqueo se ha confirmado ya? Hacia el occidente, como le dije anteriormente, Parotán y Santibáñez y Misque. Bien, muchas gracias. Como lo hemos escuchado, las salidas al occidente del país se encuentran suspendidas. Esto porque existen bloqueos en lo que es carretera Santibáñez, en Parotán y también el cruce a Tarata. Estamos observando, pues, ha disminuido la gente que se da cita aquí a esta estación para requerir pasajes. La mayoría está trasladándose a lo que es al oriente del país porque no existen salidas al occidente. Esto es de manera indefinida.